¿El qué? Tamizar ¿En serio? Sí, claro Tamizar Pasar por diferentes tamices Por ejemplo, cuando te vienen con algo ¿No? Bueno Ajá Antes de... Tamizarlo Pasarlo por diferentes capas Sí, hablando de la iglesia Tremenda procesión Sí A Luján El fin de semana Mucha ¿Sabés que es algo que me intriga mucho? ¿Fuiste alguna vez? No, porque atea Claro, yo no soy católica Pero... Pero... Pero sí fui a la iglesia a agradecer, ¿eh? Ah, está bien Fui No, no, a mí me gustaría... ¿Sus atea, atea, no agnóstica? Atea Atea Eh... ¿Y en qué crees? En mí ¿En vos? No, en las personas Creo en las personas Creo en la política Creo en las fuerzas del pueblo Bien En lo tangible Sí Sí, sí, sí Eh... ¿Tenés fe? Sí ¿En qué? En las personas Yo sigo creyendo en las personas Pero que uno crea en un dios No significa que uno no tenga que creer en las personas Una cosa no quita a la otra No, 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 por eso Pero no creo en dios Ah, está bien En un dios En un dios Yo qué sé Está bien Es un pensamiento mágico muy hermoso Al que muchas personas adhieren Y está muy bien Pero bueno Son... Sí Son posicionamientos políticos Me animo a decirlo Soy marxista Entonces, como que A partir de ahí Todo es política, obvio Sí, sí, sí Pero... No Eh... No, lo que me pasa puntualmente Con la... La peregrinación Con la peregrinación a Luján Es que... Es eso Es un acto de fe Y la fe es indiscutible Cada una cree en lo que quiere ¿No? Cada una cree en lo que quiere Cada una cree en lo que quiere y puede Y es muy respetable Entonces, cuando vos ves una congregación De personas Que una vez al año Se organizan Pero de manera... Se entregan en cuerpo y alma Porque el cuerpo queda devastado Me siempre crucé con un compañero Acá abajo que fue Y lo primero que le preguntó Lo primero que hizo fue felicitarlo Le pregunté si lo había hecho alguna vez Me dijo que no Y le dije ¿Cómo estás? Me dijo muy conmovido Lo hizo ahora Lo hizo ahora Todo 15 horas Eh... Me dijo Es un... Es una... Una sensación única Yo creo que hay mucho de eso Y mucho de lo que me gustaría Participar a ese nivel Digamos Bueno, venía para acá Y escuchaba una radio Este... Y justamente Entrevistaban a un... A un obispo Un arzobispo No recuerdo el nombre Lamentablemente Pero me parecía interesante Hablo de todo un poco Y me parecía interesante Que la devoluciona En relación a esto Como que Va más allá De que es cierto Que es la fe Es la creencia El agradecimiento El pedir también Si no es la experiencia Que se vive El estar Con el otro Con la otra El acompañar El que te acompañen El charlar El esperar El contener Porque es colectivo eso ¿Sabes cómo entiendo Que se llama eso? Comunión Hermoso ¿Y sabés de qué palabra Deriva comunión? De comunismo Entonces estamos más cerca De lo que creemos ¿Está bien? Digo eso Digo creer en lo colectivo Como forma de Transitar la vida Transitar el mundo Me parece que está buenísimo Me parece que está bárbaro El poner en común Con el otro Digamos, ¿no? Que me parece que es lo que se vio en la peregrinación a Luján Si alguien fue del otro lado Compártanos la experiencia Me gustaría en serio saber Cómo la pasaron Qué les pasó ¿Te pica el bichito de que algún día tal vez lo hagas? Sí, sí, sí Me gustaría ¿Como experiencia? Sí, he hecho un montón de cosas Las que no adhiero en absoluto Pero me parece que hay algo de la experiencia Que está bueno vivirla Bueno, súper interesante tu postura Bienvenida Súper abierta No sé, pero Sí Sí No sé Cuando quise ser periodista Comunicadora Fue por eso Porque había cosas que no sabía Y tenía ganas de De meterme ahí A ver qué pasaba Bueno, hay límites, chicos No nos vamos a meter en todo Pero, digamos Me parece que hay experiencias Que están re buenas a hacerlas Re Tengo mucha gente conocida Que ha ido Ha participado En algún momento Otras que lo hacen ahora Y Sí, 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 sí Yo Desde ya Y no creo que En algún momento de mi vida Acá adelante lo haga No, paso Sé que Sé que no 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 Sé que mi cuerpo No lo toleraría Y Digo no Flor no es por ahí No es que está mal, eh Ajá No es que está bien No es que está mal Flor Flor No Yo fui a la iglesia Yo agradecí Y el agradecimiento No es un solo día El agradecimiento es constante Claro, claro, claro Digo Vamos a lo frívolo El día de la madre Todos los días El día del amigo Todos los días Como también Y puede ser muy polémico Lo que diga El comer carne O no En Semana Santa Ese es el sacrificio Que te están pidiendo Realmente ¿Estás segura? Me parece que el sacrificio Va por otro lado No, que no comas un bife Sí, sí, sí ¿Entendés? ¿De qué sirve? Que esos dos días O no sé Que es un día Dos días No sé cuánto Comas solo pescado Pagues fortuna Para comer pescado Y el resto del año ¿Qué onda? ¿Cómo te portás? ¿Cómo sos? Sí, eso tiene que ver ¿Es realmente sacrificio? ¿No comer un pedazo de carne? ¿Qué es lo que realmente te está costando? ¿Qué es lo que está...? Ser un poquito mejor persona ¿No es un mejor sacrificio ese? Dejar un poquito el orgullo El ego a veces Me parece que va por ahí La cosa Sí Sí, por eso es que no No creo No, pero yo sí creo Pero no soy católica En lo dogmático Digamos De la religión Digo, no No adhiero Yo veo que es polémico No adhiero a ese dogma ¿Qué onda estas dos Que se ponen a hablar de...? Sí, bueno Pero hacerse Me parece que no Eso Hay cosas que No, está bien el mate Está bueno No, no me zarpé el yuyo No, va Yo soy muy yuyera Está bien Ya se va a la agarra Che, bueno Fin de semana ¿Cómo estuvo? ¿Qué hiciste? ¿A Luján no fuiste? Yo tampoco Estuve el viernes Todo el día en la cama Todo el día Y me desperté súper tarde Así que pude ver El programa grabado Ah ¿Viste? Que les dije Pude ver Sí, pedacitos Que sé yo Que sé cuánto Porque tampoco me daba mucho el cerebro Pero qué linda experiencia Qué buenas imágenes Hermoso El sábado también Todo el día en la cama Y recién ayer Tempranito Volví tempranito Dije Necesito tomar aire Porque es mucho el encierro Yo el jueves me fui acá A internarme Te abombás No, no Y sabes cómo Yo iba a arrancar al lunes Alunada Estrellada Todo ¿Sabes a dónde fuimos? Contame A Briso La fiesta Claro ¿Comiste algo rico? Riquísimo Fui a Israel Me fui a Israel Me comí una bondiola Con crema Cebolla Somos más con mi compañero De comprar y compartir Porque es Es decir No estaba caro Está igual que cualquier lugar Pero sí Si vos te compras uno Vos te compras Y después querés probar La idea es probar Y después te morís O sea Después de comer tanto Te morís Y después un corderito Creo que en Croacia No me acuerdo en qué lugar En qué país No fui Qué rico Muy bonito Muy linda la organización Mucha gente Sí Me gustó ¿Ya terminó? ¿O le queda un fin de semana? No, creo que le queda Un fin de semana El fin de semana largo Chicos El fin de semana largo Mirá, mirá, mirá la gente ¿Se dieron cuenta? O sea Yo creo que es la vorágine En la que vivimos Que no nos enteramos Que tenemos un fin de semana largo Pero por delante Viano sábado, domingo Chicos Sí, sí, sí ¿Cómo se ven? Qué lindo No vamos a estar Vamos a decirle a la gente Ponemos un cassette Ese día Claro La pauta musicada La pauta musicada Va a estar todo O un CD O un cassette Estamos viendo qué Estamos viendo qué Estamos viendo qué Hay que ver el turismo Y va a ser un fin de semana Para mí Donde se puede empezar Porque ya tenés los días más lindos Viste La gente para las escapadas Y fíjate que económicamente Como se dice Empiezan a hacer un termómetro ¿No? Sí, claro Fines de semana de octubre Noviembre no sé si tiene fin de semana Sí Tiene Ay, la tiene todo anotado Creo que está el del 20 de noviembre A ver, vamos a chequear Vamos a chequear en vivo Vos decís ¿Qué pelotudez? Pero es re importante ¿Qué va a ser pelotudez? Esto es contenido Porque aparte viste que los portales de noticia Vos estás transitando el fin de semana Y ya te aparece El próximo fin de semana ¿Viste cómo terminás de... Pero hay mucho bait en eso ¿No viste que dicen ¿Quiénes no trabajan? Feriado para mañana en Argentina Y vos entrás Te dicen No Los trabajadores del municipio de Calamuchita en Córdoba Tienen el feriado porque es el día de la fundación del pueblo No, claro Es para ellos y ellas Sí El feriado Mirá El 20 El 20 De noviembre De noviembre Sí Recordamos que es el día de la soberanía ¿Bien? Sí Si yo mal no tengo en este almanaque que es de Google Maps Pasa al día 18 Extra... Transferible ¿Cómo se dice? Tiene un nombre Bueno Se mueve Se mueve para antes O sea que tendríamos un fin de semana largo de 16, 17 y 18 de noviembre Para 16 que cae Sábado 16, 17 Ah, el lunes sería el feriado Sábado, domingo, lunes Es el lunes 18 Entiendo que el próximo feriado Sí, me dicen que sí desde el otro lado Voy a decir una cosa Sí Porque estoy muy politizada Ustedes se acuerdan que antes los 19 de noviembre no se trabajaba, ¿no? Claro, que es el aniversario de La Plata De la ciudad de La Plata Pero alguien tuvo la feliz idea Cuando agarró la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, estoy hablando Lo que hizo fue sacar los feriados de las fundaciones de las ciudades Qué mal Y decir, bueno, que se arreglen los intendentes Claro Que hagan los intendentes lo propio Julio Garro en su momento no adhería Entonces hace, o sea Y a partir de ese momento como que quedó, quedó, quedó Y Alak Hablemos con Alak Tres puntos suspensivos ¿Podemos chequearlo eso? A ver si vamos, si La Plata de Adier es el 19 de noviembre Yo creo, me da la sensación que no Yo la tiro Hablemos con Alak Hablemos con Alak Empecemos a... El Julio que atiende El Julio que nos da feriados ¿Por qué no hablamos con el Julio que nos da feriados? Che, te cuento Yo fui el sábado a ver a Lisandro Aristimuño Que le hicimos nota el otro día acá Sí, qué mágico No le pasaste hermoso Hermoso la paz Está hermoso Ya habíamos ido a ver Ladrilleros acá con vos Con gran parte de la banda de la UNE Habíamos ido a ver Ladrilleros Coliseo, pues está lleno Imprenteros Imprenteros Ladrilleros, dije Ladrilleros es otra Sí, sí, es otra Imprenteros Habíamos ido a ver Hermoso el Coliseo, pues está lleno total Lisandro Aristimuño Y voy a decir una cosa que me parece que está muy bien Y hay que decirla Cuando hablamos acá con él Primero agradecerle a la gente del estudio Produce Que fue quien nos dio la nota Y sorteos y demás Cuando hablamos acá en Hudson con Lisandro Nos decía que le preocupaba Esto de que Nada, que podía entender la situación de aquellas personas que querían ir Pero sabían que hoy tenían otras prioridades En términos de que una entrada sale mucha plata Después de haber suspendido varias funciones en el norte Exactamente Viene al Coliseo Podestá Ni bien arranca el espectáculo Agradece a todos y todas por comprar la entrada Agradece por seguir apostando a la música popular argentina ¿Tienen idea cuánto tiempo tocó? Tiro una, no tengo ni idea Tres Dos horas y media Un montón Dos horas y media Un montón Digo, hay festivales Lo dio todo Hay festivales que salen un montón de plata Y los artistas tocan una hora, chicos Y la bajás De una manera increíble Digo, esas cosas también Hablan de la capacidad de los artistas Y de la sensibilidad de los artistas De entender que hay alguien que está haciendo un sacrificio Que por ahí está resignando cosas para poder ir a ver un rato A esa persona que te hace volar, te hace flotar y demás Esa capacidad, esa sensibilidad La verdad que se agradece ¿Qué pedazo de artista le hizo en el estimunio? Chiquis, en serio Quedé flotando Me duró Una droguita De esas que te dejan flotando ¿El alma crece en el alma o no? Sí, sí, claro Bien ¿Qué sé yo? No sé Yo te voy preguntando Te llenan el alma Sí, claro que sí Claro que sí Hermoso Qué lindo Hermoso, hermoso, hermoso Qué bello Che, bueno Bueno, bueno, bueno 221-508-447 Es nuestra línea WhatsApp A las 2 de la tarde Hacemos Hudson Esta semana tenemos cosas para sortear ¿O no? ¿Tenemos Felma para sortear? Tenemos un combo para dos personas de Felma Felma es La ex choricería Choripán de primera calidad Ahí en Meridiano Quinto ¿Vos no sabés la cantidad de salchichas que había ayer? De todos los tamaños En la feria En la feria ¿Qué de? O sea ¿Se entiende? En la feria En GPS Ahí va Ahí llegué Llegué, llegué, llegué Estoy lenta No, no, no Es que dijiste chorizo Y me vino la imagen de la salchicha Pero que no solo en Alemania se come salchichas No Hagan un corte No, no, no Yo estaba tentada de una salchicha Había una Pero vamos a hacer una cosa Sí, sí, sí ¿Sabés que hace un par de días que tengo ganas de comer unos panchos? Hagamos unos panchos ¿Alguien se prende acá para comer panchos? ¿Sí? Sí, tres Uno, dos Pero pará ¿Vos decís de hacerlos acá? Sí, sí O ir a comprarlos Ah, como quieran Si quieren los podemos hacer Y sí ¿Pero es que lo vamos a hacer en la pava eléctrica? Ah No, chicos En la pava eléctrica Claro, no hay cocina acá No hay cocina No, no Y no lo vamos a hacer al horno ¿Sabés cómo los hacía yo? Ah, buenísimo Igual no estoy inventando nada La masa de empanada La pones adentro un poquito de sabor a mostaza Ya perdí la noción de cuál era la marca ¿Viste? Sí Me pasa lo mismo Ponés la salchicha La envolvés en la masa Horno un ratito La sacás y En los cumpleaños Y lo tenés que cortar a la mitad Para que te rinda Mirá qué buen tip que estás tirando Nunca, nunca Nunca Pero después no los dejes para la noche Porque se achicharra todo Ya no Ay, hagamos achichas alemán al horno eléctrico Re estoy Re Con limón arriba Sí Bueno Pero eso ya es demasiado artesanal Yo la agarraba Yo soy bastante así Bastante práctica Son como momias Agarro la La masa La masa la envolvés No, no Esos son tiritas Yo la agarraría Ay amor Ay, qué lindo No, no No, no Ay, qué rico No, sí Re estoy para unos panches Re que te mil estoy Bueno Bueno, traigamos unos Hagamos así Hagamos algo Y los hacemos Dale Bueno, listo Hagamos algo Ahora Le pido a Emi Acuña Que está en los controles sonoros En los controles visuales Está Chucho Barirati Sebenites y Rocío Coda En la producción Separamos con uno Dos temitas Volvemos y tenemos un par de consejos Que no se dan una idea No, me encantan Me encantan Las salsichas o los consejos Las dos Utsón Tenemos un problema Del churrasco Del churrasco A la siesta Sin escalas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Subtanda Babel Papeiras con dos ¡Eh! 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 Me han llamado doscientas veces No retocede Siempre están ahí ¿Quieres volverme? ¡Vas a escogerme! ¿Quieres volverme? ¡Vas a escogerme! ¡Eh! ¡Eh! Siguiendo ¡Eh! 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 Sin creándote Cristales rotos bajo la alfombra Crecen ortigas en el jardín Te vi rondar con tenedor Arda y va a ver Arda y va a ver Bantes de humo Bantes de suelo Está batido Un diseño Dios va a ver Arda y va a ver Arda y va a ver Todos sus dolores en el papel Aparecido Abandonada Una mochila En una estación Dime porqué Dime porqué Dime porqué Tuvo que suceder Dime porqué Dime porqué Dime porqué Tuvo que suceder Arda y va a ver 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 Todos sus dolores en el papel No me digas que no sabes por quién vas. No me digas que no sabes por quién vas. No me digas que no sabes por quién vas. No me digas que no sabes por quién vas. No me digas que no sabes por quién vas. No digas que no sabes por quién vas. ¡Suscríbete al canal! La UNE La UNE Te banca Te banca En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Doctor Ramón Carrillo en Enderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM Laune, redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca No te pegues al de adelante Si por alguna razón el vehículo de adelante frena No vas a tener tiempo de reaccionar Ni suficiente distancia de frenado Siempre Sostené una distancia De más de 3 segundos con el vehículo de adelante No te pegues Mantén distancia No te pegues al de adelante Atención al volante Auvaza Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Qué diría tu canción de primavera? Laune ¿Qué diría? La promesa de un sol radiante Y un reverdecer Pero también Algunas tormentas Primavera de canciones Laune Te banca Someday You might find your hero Some say You might lose your mind Keeping my head down now for the summer I'm out of my mind Letting pull you up I'm gonna take that tiger outside for a ride What a ride What a ride What a ride Keep on chasing down that rainbow You never know You never know what you might find Over the sunset on the horizon It may be a dream But it tastes like poison I'm gonna take that tiger outside for a ride I'm gonna take that tiger outside for a ride What a ride What a ride What a ride ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buen lunes. De golpe apareció el de barba. Me encanta. Me encanta el de barba. Ahí. Ese rodete. Vilma. Ese rodete Vilma. Mi mamá se llama Vilma. ¿Ah, sí? Sí. No, yo por Vilma Cosola. Sí. Me hacés acordar así con ese rodete a Vilma Picapiedra. Claro. Vilma Picapiedra. ¡Yabadabadú! ¿Vos hiciste eso? Yo. Hacelo de vuelta. ¡Yabadabadú! ¡Jabbi! ¿Fue a ver el choquer de acá? No. No, tiene muy malas críticas. Vos sabés. No, no, no. El 2. Claro. No, la mataron. Un musical. Porque es un musical. Pero nadie te avisa que es un musical. Ahora, sí. Está Lady Gaga. Es un musical. ¿Te tiene que avisar? Podrían haber. Podrían haber hecho otra cosa. Sí, te pueden avisar. ¿Qué sé yo? ¿Sabes que no la voy a ir a ver, no? después de todo lo que la mataron no, a mí me da cosa porque yo los musicales a mí me hacen mal ¿sí? no me gustan yo amo, yo se lo he contado a esto gracias a mis tías que ponían la tele y, ay, esa Freda Steyer qué lindo y me hacía daño ay, no, yo todo lo contrario ponelo al chúcar, a Norma Norma Viola ¿a vos te gustan los musicales? yo amo yo amo los musicales yo voy al supermercado, me enchufo y siento que mi vida es un videoclip hermoso, me encanta ¿entendés? voy con el changuito por el chino esa va a salir esta noche dejando atrás mirando la maicena la yerba y la harina qué precio ah, sí la vida es mucho más hermosa que el choker obvio, sí no, no la vi quiero ir a verla ahora ah, no me intriga saber cómo marida o intersecciona la violencia con el musical sí, bueno me gusta me gusta un poco vos lo ves en la primera cuando él empieza se le empieza a trabar a trabar la croqueta sí, viste cuando se le empieza a correr la sí, termina la película no, pero él empieza con la sí, pero termina la película cuando empieza a crecer el personaje claro, sí, sí vos decís dame más de eso no, termina la película y pensás que en la segunda va a haber más de eso pero se ve que no claro, no, no bueno, eso si alguien la fue a ver también cuéntenos no se cague solo comenten estamos diciendo eso también si la gente fue a Luján que nos comente si fue a ver el Joker que nos comente qué cosa de locos Luján hermoso sí es tremendo tremendo no, no a mí me tocó ver algo similar en lo que es la celebración del milagro en Salta ah, claro claro, claro los promeseros vienen de 100 kilómetros hay gente que lo hace de rodillas o sea llega un momento en el éxtasis del dolor digamos que es una cosa increíble y la cantidad de gente que vi en una plaza jamás lo había visto así congregada congregada sí la había visto congregada no sé bueno, no importa bueno vamos con las frases hay frases indirectas muy directas para los que te han fallado ay, eso me encanta vos sos de tirar indirectas qué sé por qué estoy con con este el aspecto de un árbitro ¿eh? no sé ¿eh? ¿por qué? no entendí la refe, chicos avanzamos no sé bueno no entendí la refe ay, no entendí la refe la referí bueno no te estoy escuchando encima disculpen eh ¿son de tirar indirectas? a veces sí depende estoy muy saturada desbordada es como que digo tengo que parar y no puedo parar y bueno pero indirectas pero no en las redes sociales no por en las redes sociales te estiro en indirectas ah, ok viste que hay gente que lo hace en las redes sociales a mí es amo a esa gente amo en los estados de whatsapp no, claro dice no como otros claro o no viste la gente o pobre la gente mediocre que viste y vos ya sabes sí, claro que no devuelve la norma pobre la gente mediocre que piensa que un tupper me va a transformar la vida claro aún así esos ladrones de lo cotidiano no corren más en mi casa claro devuelvo a los tupper devuelvo a los tupper devuelvo a los tupper el señor Blas Bonafini haciendo su trabajo de una manera impecable que bien trabaja este chico trabaja muy bien más o menos nuestras caras obviamente no, no tratá de ser algo lamento decirle a la población que es un señor comprometido sí chicos chicas yo me poso igual uno tiene que estar posado el labio comprometido bueno empiezo les voy tirando frases tengo hambre de frases frases de sarcasmo e indirectas muy directas no me gusta el drama así que no me metas en tus problemas eso no es muy indirecta no es muy directa ay a mi me encanta una frase a ver comprate una vida oh tampoco no es muy esa es terrible no es muy directa no esa tampoco y bueno esa tampoco no a mi me gusta esa que dice sabes que si estás perseguido comprate un perro y manejate es muy buena esa me gusta me gusta si tenés miedo comprate un perro esa esa es se ha usado se ha usado ay no estoy temeroso tengo miedo ah tenés miedo comprate un perro no hay peor decepción que te mientan cuando sabes la verdad esa es re indirecta esa es re indirecta punto suspensivo punto suspensivo y está la persona presente fondo rosa cuando le preguntás al carnicero claro te quedaron dos kilos de milanesa de pollo no hay no hay te pone entonces vos ahí le pones no hay peor decepción que te mientan cuando sabes la verdad si o peor son frescas esas milanesas claro si claro y sale un olor a bombado las terminé de hacer hoy no hay peor decepción que te mientan cuando sabes la verdad tres puntos suspensivos tres puntos suspensivos nada porque bueno la milanesa es tan fresca pero porque está en la heladera son 101 lo podríamos dividir en capítulos después la semana que viene podemos seguir si claro toda persona tiene derecho a ser estúpida pero algunas abusan del privilegio es muy bueno es muy agresiva es muy agresiva es un poco menos si yo me parece que no la voy a usar yo esa la puedo usar un viernes no un lunes los lunes tengo como no pero los lunes arranco como tranquila mirá arranqué hablando de la procesión de Luján imagínate estoy hecho una malva ay que tiene este mate que tiene relájate y goza burrito manzanilla manzanilla burrito y otras cosas coca deja te mando otro mensaje como que no me ignoraste bien es tremenda es muy buena claro nunca voy a entender si insistir demuestra o molesta no chicos eso molesta eso molesta no demuestra un carajo demuestra que estás loca Daniela te voy a denunciar sabes que te voy a denunciar es muy bueno no me vengas bueno esta también a mi me parece un poco fuerte a ver si no querés respuestas sarcásticas no hagas preguntas imbéciles es re agresivo esto chico claro aparte que ¿qué le pasa? no pero yo yo esa es cuando estás recaliente pasada mirá si no querés respuestas no hagas preguntas pelotugas yo una vez estaba recaliente mal 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 en el momento muy mal mal y lo que dije fue no insultes mi inteligencia yo la abuso a esa yo hago esa yo esa la abuso se cortaba el aire pero no insultes mi o no subestimes mi inteligencia esa la uso también es muy buena chico no subestimes mi inteligencia no porque no me creen inteligente pero no la he usado no no bueno pero son de esas que uno tiene colgadas viste la tenés colgada vení vení hoy te uso hoy te uso y cuando te está pasando algo y cuando te está pasando algo vas abrís y le decís la artillería claro claro sabes que a mí me gusta mucho ¿qué frase le pondríamos a una remera? ah dale me encanta eso me encanta me encanta dejame pensar a mí sabes que me gusta mucho este artículo es de El Mundo del diario El Mundo de España para mí los españoles españolas son muy buenos tirando frases si fijate en las series hay algunos dichos que son increíbles acá también el otro día escuché uno que para mí me pareció maravilloso que era tipo viste esa gente que se mete donde no se tiene que meter respecto de tu consumo tu forma de ser ¿quién te preguntó? tipo te prendes un pucho ay te vas a prender otro sí ¿no estás comiendo demasiado? eso chisto no es muy caro para tu tengo una que la puedo vender dale dale díganmela diga no sé qué sé yo ah y otro mate vas a tomar no te da acidez 95 años vivió mi abuela ahí vos me preguntás ¿y qué tiene que ver? tomando mate le dice el otro ¿tomando mate? no sin meterse en la vida de la gente me encanta eso es eso es de España y salta la gente atrás domada domadísima ¿eso es de España? ¿podemos hacer el diálogo en español? ok dale no, la actriz sos vos yo guío yo guío no, no, dale dale no sé hablar es que yo te cebo el mate coja el mate venga dale sos vos vos me encarnás a mí dale eh, Dani oye Dani oye Dani escúchame una cosa hija es que no no es como el séptimo mate que te estás tomando y después te andas cagando por todos lados era para decir cagando y todo eso era para decir cagando todo eso el giro la voltereta esa era porque todavía no habíamos dicho cagando al aire chicos otra indirectas y fuertes a ver, dale eres como una moneda no por valiosa sino porque tenés dos caras uuuh ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? brazos en jarra brazos en jarra esa es para brazos en jarra esa es muy inocente ¿no? otra chicos algunos son como muy para repasador como de esas motivacionales tipo tantas veces me dejaste caer que aprendí a volar nunca le digan nada a eso a nadie chicos eso es un murciélago es un murciégalo si te molesta lo que te digo imagina lo que piense y me callo no te deseo nada malo no te tengo odio eso sería un esfuerzo demasiado grande no sos tan importante no sos tan importante ay que tremendo esa es de telenovela si pero aparte eso es onda de discusión ay ¿qué te querés tan importante vos? claro de fruncido después hay otro ítem dentro de esta asiento un frase que es frases de indirectas muy directas cortas ah claro están las cortas las largas las difíciles de comprender como las armas como las adivinanzas claro prefiero caer mal por sincera que bien por hipócrita faltó mal por sincera que bien por hipócrita si fuiste la mejor parte de mi peor de mi peor fuiste la mejor parte de mi peor error bueno eso está bueno es muy de amor de amor porque es la mejor parte de película esa es de película lo disfrutable de toda esta mierda lo único que disfruté de esta porquería si para mi es de comedia romántica puede ser si si te busqué en el diccionario y no significás nada eso es bien eso es bien de Lali eso es de remera ves eso es de remera el número de los solicitados no existe como vos que temón es tío temón para canción entonces la ponemos para canción mejor quitarnos las ganas que arrepentirnos pero esa es redireta esa es de Instagram es redireta me dio calor me dio calor es muy buena esa es indirecta corta corta de avance si de acá si si de decisión la mira entre los al frente como reja negra si 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 claro perdón no sé pero esta para mi yo me hago una remera con esta a ver no no con la de recién no es buena voy con otra y vamos terminando estas son indirectas pero en el terreno de la reflexión bien si pudiera volver al día en que nos conocimos me daría la vuelta y mi día ah es buena me gusta me gusta me gusta odiada odiada pero está bueno así con el tono que le dijiste porque significa un montón pero la tipa la larga así me gusta le resbala eso me parece que va por ahí las personas no cambian con el tiempo el tiempo te enseña lo que son en realidad esa es de almanaque no eso es de facebook esa es de almanaque con un árbol de navidad es facebook insisto facebook las personas no cambian con el tiempo el tiempo te enseña lo que son en realidad devuelvan los tuppers 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 eh ay paren paren esta también es medio de facebook cada día hablando menos y entendiendo más ah red red de facebook oh no si 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 podrán podrán pelos crocantes pelos duros ay chicos esperen que por boluda se me cerró esto ah no acá está acá está acá está mucho bait esto bueno hay unas de amor quieren que nos despedamos con unas de amor si bueno frases indirectas muy directas pero de amor no todas las historias de amor duran para siempre dice una y no chicos o sea por lo general la eternidad no estaría bueno que le pase a nadie tachamela 4 te quedó claro que me gustas o nos tiramos mil indirectas más remera remera se picó y no es cebolla se picó y no es cebolla es muy buena ella ha encantado bingo es muy buena sentí esta es de amor pero con rencor al final amor pero con rencor sentí que me miraba con amor un amor que seguramente me inventé yo desepcionada desepcionada esa para mi es de telenovela no quiero volver a equivocarme me quedo bien claro que quien ama no lastima no lastima espera me voy con esta dale dale el tiempo lo cura todo solo espero que sane este corazón que has dejado herido y desolado ay chicas suelten con el drama dios mío es muy de telenovela la de amor y con esta este es el remate final no vengas a casa porque yo a las 11 ya se arreglo lo que los perros se arregla tranquila y están los perros fuera ten cuidado cualquier día de estos llamarás a mi corazón y sonará ocupado llévatelo llévatelo tirame dos temas ya está la germanía por allá atrás a ver que nos deparan los astros tenemos un problema del churrasco del churrasco a la siesta sin ensalas soy tu pop star porn star dealer soy tu bebé soy un ángel el diablo tu madre tu padre también no quiero pensar en tu mirada ya no me importa nada estoy libre de drama dispárame amor sabor dolor highlighter y sudor amor sabor dolor highlighter y sudor voy tachando cosas de la lista voy muy rápido y sola en la pista no me gusta que nadie me insista si la subo me va en la anelita soy tu pop star porn star dealer soy tu bebé soy un ángel el diablo tu madre tu padre también no quiero pensar en tu mirada ya no me importa nada estoy libre de drama dispárame amor sabor dolor highlighter y sudor amor sabor dolor highlighter y sudor me encanta me encanta me encanta ¡si es lo que me es! ya no me importa Cruza en su corazón mi rush y mi cuerpo a contraluz Desnuda, brillando con la luna Siempre inoportuna, tu cookie de la fortuna Soy tu popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé Soy un ángel, el diablo, tu madre, tu padre también No quiero pensar en tu mirada, ya no me importa nada Estoy libre de drama, disparame Amor, sabor, dolor Highlighter y sudor 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 Lush Arroba la une ok Nos vemos en Instagram Producción Bonagrense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios El estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos Producción Bonagrense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia es motivo de orgullo bonaerense Gobierno de la provincia de Buenos Aires Divididos, vuelve a La Plata El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata Entradas a la venta en Tiquetec y Jason Con Banco Provincia 6 cuotas sin interés Producen El Estudio, La Calandria y 300 Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Une Redes y la Web En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Nada más lindo que tener gas en tu casa En la provincia de Buenos Aires 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural Con nuevas conexiones, seguras y confiables Mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Me puede almorzar? ¿Tipo 2 de la tarde? Pongo la Une Porque Gravedad Cero Me encanta Inelatini Solo más Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero Después llega Marian y Fran Completamente fuera de órbita Regios ellos siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo de laburo Me clavo auriculares Y sigo con la Une caminando hasta casa Con la edición cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír muchísimos Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la Une Ahí apago todo y me voy a jugar un fullbito con la Speedy Beast Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la Une Y vos ¿Te prendiste la Une ya? Let's get crazy Hudson Tenemos un problema Un programa Un programa Con espacio para TODIS TODIS ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿qué tul? Bien, bien. Acá estamos en plena temporada de Eclipses, que yo les preguntaba recién cómo lo vienen viviendo. Y de cometa, pasó un cometa también. Pasó de todo y sigue pasando y no dejará de pasar. Porque es la vida y la vida es movimiento. Es movimiento constante, permanente. Y bueno, y ahora tenemos en breve una luna llena. Así que tenemos otra luna nueva este mes. Bueno, tenemos cositas. Bien. Pero hoy les traje un tema así como más puntual. En vez de abrir un tránsito y por no nos explicar, vamos a hablar de algo que me parece que está también en sincronía y en sintonía con lo que es el mes Libra. Estamos ahora teniendo el Sol transitando Libra. Sí. Entonces, vieron que la energía Libra siempre tiene que ver con el encuentro con el otro, con la otredad. Es el primer signo del Zodíaco, es el séptimo, en donde uno registra que hay un otro, una otra o otra entidad en principio, ¿no? De hecho, es el único signo del Zodíaco que está representado por un objeto inanimado, que es la balanza. Después el resto de los signos del Zodíaco. Amo cuando traes esa data, me gusta mucho. Y son datitas que uno va adquiriendo con el profundizar un poquito ahí. Y está bueno pensarlo desde ese lugar, que Libra es el único signo que tiene esa condición, ¿no? Y que probablemente también tenga que ver con esta idea de equilibrio, armonía, vínculo. Bueno, todas esas palabras que derivan de lo libriano. Y les traje hoy un poco qué es lo que uno busca cuando acude a un astrólogo y a la consulta astrológica. Me gusta, me gusta. El horóscopo. ¿Cómo? Uno va y busca el horóscopo. Uno va y busca qué busca. Cuando va a un astróloga, astrólogo, astrólogue, a que le diga qué. Porque hay muchas maneras, y ahora que la astrología se ubicó en otro lugar. Bueno, hay por un lado quienes todavía tienen como la tradición muy arriba de, bueno, voy al astrólogo para que me diga cosas. Muy bien. O voy al astrólogo para ampliar la mirada de lo que se supone estoy intentando, bueno, explorar, investigar. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Ustedes hicieron la carta natal con un astrólogo, astrólogo que hacían una sesión uno a uno alguna vez? No. No, carta natal no. Yo en internet. No, no, no. Yo hablo de una señora sesión en donde vos vas, te sentás en una mesita y algo sucede. No. No. Necesito esa experiencia. Bueno, se las recomiendo, chiquis. Ah, no. No, no, no. No, está bien. Está muy bien. Tengo tres por uno. Claro. Con cuenta DNI. Cuenta DNI. Mercado pago, porque me robaron el teléfono, no puedo usar cuenta DNI. No, un chiste. No, lo que les digo es esto, porque bueno, una de las preguntas, lo que se abren es, bueno, ¿en qué momento uno va al astrólogo, al astróloga? Ajá. Probablemente cuando uno siente que necesita trabajar alguna temática, le está pasando algo en la vida, entonces dice, bueno, a ver, voy a la astrología, que además seguramente me va a tirar un montón de datos que yo no sé de mí mismo. Hay toda una tradición respecto a la consulta astrológica que también tiene que ver con la idea del astrólogo, ¿no? Que ya de por sí, como todos los relatos que nos rodean, venimos de una tradición heteropatriarcal, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la construcción occidental, ¿no? De este sabio, señor, elevado, que baja una data, entonces vos la recibís desde un lugar muy pasivo, en donde prácticamente no tenés más que entregarte a los designios de aquel que está interpretando un mapa que, bueno, donde lee cosas que vos no. Como siempre yo digo, el mapa natal, la carta natal, mejor dicho, es un mapa que habla de cómo estaba configurado el cielo cuando nacimos y ahí hay una información que se despliega que es no solamente súper amplia y profunda y compleja, sino que además está en movimiento, porque todo el tiempo se va actualizando de acuerdo a cómo el cielo se sigue moviendo y cómo va dialogando con lo que ya traemos. Entonces, ahí ya nos da la pauta de que la astrología no es algo fijo, de que la astrología no pretende ser una ciencia exacta, que también está esta cosa polar entre, la astrología es una ciencia, la astrología que es, yo lo leo más como un arte, ya lo he dicho varias veces, ya hay un montón de personas que venimos por esa línea, en donde hay un trabajo, justamente valga la redundancia, artesanal, ¿no? En donde uno va entrando como en un código y eso se va construyendo a medida que uno va hablando con la persona que viene a hacer la consulta. Sí, es un sentido interpretativo que puede ser de una manera o de la otra, pero bueno, es algo que se completa entre los dos, ¿no? Entre lo que vos percibís y entre lo que vos sentís que va para el lado que va tu vida. Yo las experiencias que he tenido, de esas características, no se me ha revelado nada, como por ahí podía uno imaginar, cuando no se te revela nada, lo que se te hace es y se amplía un poco la percepción del devenir, de alguna manera, y de cómo uno está situado ahí y aprovechando los flujos de los hechos que te van llevando. Bueno, ahora igual que decís la palabra revelación, yo creo que hay algo que sí se revela, pero eso sucede en el encuentro y también, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, este fin estuvo en el festival transa, así como fui, y me encontré con gente que se había hecho lecturas conmigo y me dicen, me tengo que hacer la revolución porque me pasó todo lo que me dijiste, y yo siempre estoy como en contra de esa idea de que lo que yo te digo es lo que te va a pasar porque justamente voy un poco a contrapelo de eso, viste, como lo abrimos, pero sí sucede en la conversación que cuando la persona está abierta, disponible y porosa, algo se revela, tanto para el consultante como para el astrólogo, porque como siempre decimos, la astrología es un lenguaje que también remite como a ciertos principios en donde, por ejemplo, algunos de ellos tienen que ver con la sincronicidad, entonces también hay algo que empieza a suceder desde el plano más sutil de la experiencia, o sea, pensemos que en la astrología vemos las cuatro dimensiones del ser, la dimensión más física, corporal, tangible, terrenal y concreta, que es la tierra, la dimensión más ligada a la espiritualidad, a la pasión y al deseo, que es el fuego, la dimensión más mental y esta que estamos ahora, intelectualizando y hablando, que es el aire, y después tenés la dimensión más sutil y profunda e interna, que es el agua, y cuando uno accede ahí al terreno del agua y se deja estar, algo se revela, y en esas cartas que se encuentran hay tránsitos que están activados, hay tránsitos que están súper sincrónicos, hay, es muy loco porque en mi caso me pasa que de repente viene una seguidilla de personas que tienen, por ejemplo, el retorno de Quirón, ahora estoy en esa frecuencia, personas que se están acercando a la consulta astrológica están teniendo el tránsito del retorno de Quirón que sucede alrededor de los 50 años, y eso sin duda estamos viendo algo en mi carta natal también, ya no tengo 50 años, pero tengo a Quirón en un lugar de la carta natal que es en el ascendente, entonces algo en este momento que Júpiter está pasando por mi Quirón me trae como guías a personas que están en esa frecuencia y por supuesto ahí empieza a aparecer algo del vínculo que se vuelve sumamente poderoso para la persona, para el astrólogue, después bueno, hay muchas maneras, todavía existen astrólogos que se posicionan más en un lugar de hablar, 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 bajar datos, hay gente que escribió informes o que sin conocer a la persona manda audios, no estoy criticando de ninguna forma, solo estoy como exponiendo alguna de las maneras de condenarse, claro, sí, que bueno, yo no podría imaginarme cómo sería hablar de una carta natal sin conocer un poco de la historia de la persona, porque también me parece que así como en el arte, en algún momento de la historia las personas dejaron de tener una actitud pasiva respecto a la contemplación de las obras y pasamos a un lugar mucho más activo en donde también se va moviendo el sentido de las obras, bueno, en la astrología pasa lo mismo, como digo, el consultante tiene un rol activo, muchas veces pasa que también el consultante viene, bueno, quiero que me digas todo, todo qué, o sea, uno cuando se enfrenta a un mapa natal ve un esqueleto, es como, nada, ves, podés empezar a imaginarse otras tendencias y conoces un poco la historia de la persona, que muchas veces yo pido, bueno, describirme un poco básicamente de qué va tu vida, podés llegar a algunos lugares, pero la potencia está en el encuentro y en la conversación, en el diálogo y sobre todo en los últimos minutos de la sesión para mí empieza como que cae una catarata que decís y justo ahora hay que cortar, viste, como con el psicólogo que te dice hasta acá. Tal cual, tal cual. Después hay algo también del registro de la sesión, ¿no? Mucha gente, ayer por ejemplo no me crees una chica que viene mañana a mi casa preguntándome, una cosa te pregunto domingo a la noche, la sesión, vos la grabás, viste, como queda registrado en algún lugar y obviamente yo las sesiones las grabo, pero también doy lugar a que la persona lo elija, por ejemplo, la semana pasada me tocó una persona que no la quiso grabar y yo le dije, ¿sabés qué? Te banco, le digo, que no la quieras grabar para mí. Esa información, después que uno al otro día cuando quiere reproducir lo que el astrólogo le dijo en la sesión, no te acordás nada. Sepas, no es que no te acordás nada, pero los detalles, digo, se abre mucho. En general las sesiones duran al menos una hora y media, entonces en esa hora y media imagínate la data que baja hasta que aparte entras en el dial, en el código de astrológico, aparte hay mucha gente que quiere entender, entonces bueno, quienes tenemos la tendencia a ser medio pedagógiques, tenés como un ratito primero para explicar ahí algunas cosas, pero bueno, para mí también esto de no grabar las sesiones y de quedarte como con lo que pasa en presencia, viste, conectado verdaderamente con los sentidos y no descansando en que, bueno, como está grabado, esté en otro lugar. Después hay gente que es extremadamente, vamos a decir, bueno, controladora y no solamente lo graba, sino que además lo escribe. Pero sabés que hay, perdón, ¿no? O sea, yo hablo desde la, intento pensarlo desde el plano, digamos, ¿no? Desde la inexperiencia. También es cierto que, y hay mucha confusión al respecto, ¿no? Pero cualquier cosa que uno no sepa y la otra persona sí, te genera una inseguridad que necesariamente requiere de algún método para que eso no sea una cuestión efímera. Sobre todo si tiene que ver con algo en lo cual realmente importa, como es el devenir, lo que uno va a consultar también. Entonces, es lógico que yo te quiera grabar porque digo, ¿y qué me habrás querido decir en este momento? Y capaz que en realidad no estoy entendiendo que también es importante que haya un componente efímero en lo que charlamos. Porque también, o sea, nada indica que vaya a hacer todo como vos lo podés llegar a ver o sugerir. Interpretar en ese momento, aparte. Hay que interpretar en ese momento, ¿no? La frescura del momento. Sí, 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 sí. Me ha pasado en experiencias que no tienen que ver con la carta natal, pero sí con lectura de cartas o... Yo te grabo. Yo te grabo así. ¿Por qué? Porque hay un montón de fichas que no me van a caer en el momento. Pero ni en pedo me van a caer en el momento. Y tiene que ver con transitar y con una información que en ese momento por ahí no la... no pudiste decodificarla. Por supuesto. Y que no se me ha pasado de agarrar al mes, escuchar y decir... Mirá. Acá está. Acá está. Acá está. Yo como consultante pido que el astrólogo grabe la sesión. Grabe. Sí, claro que sí. Y después me pasa que yo no la escucho y también por otra parte me parece que por un lado también se confunde mucho al astrólogo como un terapeuta totalmente. Y no necesariamente el astrólogo es terapeuta. Yo por ejemplo no me considero un terapeuta. No, no, no. Pero hay mucha gente que sí usa la herramienta de la astrología como parte de una cosa más procesual y que tiene una duración en el tiempo. Pero vos yendo una vez a hacerte una lectura de carta natal no vas a iniciar un proceso terapéutico con esa persona. Totalmente. ¿Cuántas veces se necesita para poder llegar a una completud de eso? ¿O se llega a una completud de eso? En realidad, como te decía, es algo que está en permanente movimiento y vos sí hay gente que por ahí se hace la carta natal, al tiempito se hace unos tránsitos planetarios, al año se hace la revolución solar. Entonces ya de por sí hay gente que tiene en su campo de intereses la astrología como herramienta entonces va como proponiéndose cosas. Yo a veces también le propongo a la gente, bueno, por ahí y acá para profundizar sobre esto te convendría una sesión durante este tiempo. Pero es muy de acuerdo a lo que se abrió en esa sesión. Después por otra parte la temporalidad de la sesión. Vos tenés una hora y media de encuentro. Yo previamente o cualquier astrólogo tiene un encuentro antes con la carta. Y no solamente porque cuando uno observa una carta natal no solamente abre el mapa de la persona sino que además abre la revolución solar, abre los tránsitos planetarios y abre las progresiones secundarias que es otra historia que después les ampliaré en otro momento. Pero vos abrís cuatro mapas en principio. Entonces en esos mapas empezás a hacer una serie de asociaciones y empezás a acotar. Decís, bueno, esta persona está en su retorno de Saturno, una persona de 28 o 30 años. Listo. Vamos a hacer un primer foco ahí que probablemente esté efectivamente siendo tocada o le está pasando el tránsito de Saturno por el ascendente. Bueno, bien. Vamos a arrancar por acá. Después, obviamente, Pisciano. Me encanta ir recorriendo el mapa junto con la persona. Muchas veces me pasó que me preparé toda una carta en donde le voy a hablar de esto, le voy a hablar de aquello, le voy a hablar de lo otro. Pero la persona me habló de una cosa que yo no había observado para nada. Y en el momento, claro, tuvo mucho más sentido hablar de eso. Y a mí me fue saliendo como una información respecto a lo que la persona trajo, que todo lo que yo me había estudiado, viste, como esa cosa medio, bueno, aprendida de los modos de incorporar la información. Y respecto a la temporalidad de la sesión, para mí después también empiezan a suceder cosas en la percepción que son muy sutiles, que no tiene que ver con lo que yo grabé, registré, recuerdo en la mente más analítica o racional, sino que empiezan a suceder cosas del orden de lo sincrónico, viste, como cuando uno también se mete en un lenguaje como este y empieza como a involucrarse también un poco más, empieza como a tener otro registro de las relaciones, del contexto. Yo siempre a la gente le digo, en una carta natal no solamente vamos a hablar de lo que te pasa a vos, sino que en una carta natal también está el contexto en el que naciste, las relaciones con las que te vas encontrando, los vínculos. Entonces, digo, en una carta natal se concentra muchísima información que obviamente una vez, nada, está buenísimo, pero si te va ese lenguaje, la sugerencia es que eventualmente cada tanto lo hagas, porque siempre se está moviendo. ¿Por qué estuvo tanta influencia? ¿Por qué todo el mundo reconoce en el eclipse una influencia tan pesada de esta semana? ¿Qué pasó? Y que te voy a decir yo, que te estaba diciendo que los eclipses, estoy teniendo el retorno nodal, entonces están fuertes. Los eclipses ya de por sí vienen como con una sobrecarga energética, por un lado, por una tradición, ¿no? En donde de repente, imaginate que en nuestro ADN tenemos también como esos primeros registros de lo que implicaba que de repente el sol se comiera la luna o viceversa y que en el cielo pasaran cosas del orden de lo apocalíptico, bueno, ese registro va quedando. Entonces, por más que nosotros ahora tengamos un montón de conocimientos e información y sabiendo que no se va a acabar el mundo literalmente porque hay un eclipse, sí hay algo de sensación de fin de mundo que nos habita. Es como un evento, es todo un evento. Es un evento, que a veces es visible, a veces no es visible, hay gente que ni se enteró que la semana pasada hubo eclipse. Pero si vos intentás un poco alinear con los eventos celestes, te das cuenta cuando hay eclipse. Incluso a nivel clima, viste que si fuera en la marcha, por ejemplo, el pasado 2 de octubre, había como un sol medio caldo. Y ese sol caldo, que no es muy linda la imagen del sol caldo, es como el eclipse. Y después, bueno, qué sé yo, particularmente en Argentina, este eclipse cae en el ascendente. La Argentina tiene el ascendente en Libra. Entonces, de repente, estar teniendo la marcha universitaria, por ejemplo. En un momento en donde el eclipse está dando una zona ascendente que implica un aprendizaje como comunidad y que además tenemos la tendencia a la polarización, a los bandos, a rechazar la otra parte por completo y enseguida ubicar un enemigo para, bueno, poder gestionar un poco cómo es esa relación vincular. Y por otra parte, la Argentina no solamente tiene el ascendente en Libra, sino que además tiene a Júpiter en Escorpio, pero también en el ascendente. Está dentro de la casa 1. Y Júpiter para mí es un planeta que tiene que ver con esto del conocimiento, las instituciones educativas. Pienso en un diálogo también entre Saturno y Júpiter. Entonces me parece que todavía estamos, bueno, pasando por procesos que no entendemos del todo, pero que son sumamente contundentes y que haya iniciado, porque esta última luna fue un eclipse de sol en Libra, por lo tanto fue una luna nueva. Entonces vieron que las lunas nuevas son momentos de inicio. Se cierra un ciclo, se inicia otro. Así iniciamos este ciclo. Justo se dio la casualidad o la causalidad o la sincronía de que se dio el mismo día del eclipse. Pero digo, esto todavía hasta el 17 de octubre que tenemos la luna llena en Aries, está reactivo. Después el 29 de octubre tenemos una luna nueva en Libra otra vez y esto sigue como dialogando con todo lo que se fue abriendo en este último mes y sobre todo en estas últimas dos semanas. Entonces todavía hay una información que no la podemos bajar o a palabra o algo concreto. También hay algo que me parece que tiene que ver un poco con cómo uno aborda la consulta astrológica, que es con la velocidad en la que estamos viviendo. Decime ya porque no tengo tiempo. ¿Qué me va a pasar? Ya. A mí me pasa algo divertido también en los oráculos que hago, por ejemplo, en los eventos, en donde de repente yo ahí sí me hago cargo, que es un juego, que al mismo tiempo no es un juego. Vámonos, Sara. Que yo hago como una lectura a vista, a primera vista de la carta. Muy en contradicción con lo que voy diciendo de primero tengo que tener un encuentro con la carta, es como agarro la carta, la abro, tiramos unas cartas, bueno, esto te cae en la casa atrás, pero en esa para llegar a ese momento hay toda una entrada en calor también y también se revelan cosas, pero insisto, esto tiene mucho que ver con que la persona que se acerca o a un oráculo o a una sesión es porque en algún lugar de su ser hay algo que está tironeando para que se abra, se abra una escucha, un modo de percepción y que muchas veces eso está en los silencios. Y te lo dice una persona que habla muchísimo. En los momentos en donde hay vacío empieza a ocurrir algo del orden del movimiento. Y esos son momentos en los que yo digo, por eso hago astrología, porque no me génerense con la neurosis con la que vivimos todos los días, digo, ¿por qué estoy haciendo esto, boludo? Me fijo los tránsitos hoy, no, no, no entiendo, no creo, no, chao, dejo. Pero después me encuentro con alguien y como algo se me retroalimenta porque, bueno, ponerle palabras es difícil. Pero, nada, yo vine un poco con esto porque me parecía como una manera más honesta también de venir a compartir en este espacio que uno siempre viene con cierto tecnicismo, viste, que la cuadratura, que la oposición, que tenemos el sol. Pero está bueno también para poder precisar lo que yo voy a buscar en una consulta. Claro. ¿No? O sea, porque si yo no sé, o sea, yo creo que si yo no sé lo que necesito, no sé lo que estoy buscando, es muy difícil que lo encuentre. Digamos, ¿no? O sea, uno para poder encontrar algo tiene que saberlo, tiene que saber qué es lo que está buscando. Yo creo que a veces no sabés lo que buscás. Está bien, bueno, pero justamente. No siempre lo sabés. Si yo no puedo charlar con él. Es más, crees que estás buscando esto, pero en realidad no es esto. Es otra cosa. Pero él viene y te dice, mira, que yo voy a hacer esto, 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 pero esto, esto y esto que vos pensás que yo puedo hacer, no lo voy a hacer. Entonces, esa es la primera entrevista. Entonces, a partir de ahí se da otro tipo de relación con el astrólogo o el astróloga o el astróloga. ¿Está también el secreto como en la terapia? Sí, por supuesto. Sí, no, hay gente que revela cosas muy fuertes en la sesión. Que aparte las personas se sorprenden como, ay, no puedo creer que te estoy contando esto. No lo sabe nadie. Y son historias verdaderamente fuertes en donde se confiesan, no sé, desde abusos hasta situaciones que por ahí no lo abrieron con nadie por alguna cosa que vos le dijiste. Por eso para mí también hay que tener una prudencia y no decir cualquier cosa porque también después el cualquier cosa está lleno. Y aparte estamos tan bombardeados por estereotipos en la astrología que vos tirás media. O sea, la gente cuando va a una consola astrológica lo primero que quiere es sentirse identificada con lo que vos le decís. Súper. Entonces está buscando que vos le confirmes cosas. Sí, soy re así. Ah, sí. No, yo no, pero mi marido. No, no, este es mi hijo. No sé, enseguida se va armando como cosas, ¿no? Ahora, cuando aparece algo que movió una fibra inesperada de lo que no para nada pensaba y se abre. No digo que suceda absolutamente en todas las sesiones, pero cuando hay como un match entre astrólogue y consultante y algo se abre, se abre. Y después eso también queda también en tu campo. Digo, pensemos en la parte más agua, en la parte más pisciana, que la astrología como siempre les digo es revirgo pisis. Digo, hay un campo que se abre, hay un espacio también que, digo, físico que queda con una resonancia. Yo en el espacio que recibo en mi casa, por ejemplo, trato de que tenga como determinadas condiciones, que tenga un poco la impronta Astro Pop y al mismo tiempo, bueno, después también hacer un trabajo con eso porque yo, por ejemplo, termino una sesión y termino súper necesidad a correr. Pero sí, sí, amor. Y a veces que digo, ay, ojalá que la persona no venga hoy porque estoy re cansado. Y después viene... Y es a full. Y yo estoy, pero... Y siempre me pasa. O sea, no siempre me pasa que no tengo ganas antes, pero siempre me pasa que termino... Estaseada. Muy... Desgastada. No, no, al contrario. Muy arriba. Viste, como abierto, me toqué de entrenar algo, viste, como a... Sí, sí, sí. Escúchame, Char. Si alguien quiere contactarse con vos, por favor, pasemos el Instagram. Germania-astropop es mi Instagram. Y ahí, bueno, sí, ahí está la base de todo porque hay un Linktree que te tira también otras cositas. Por ahí, chiquis. Mira qué lindo el Instagram. Por ahí. Yo necesito hacer a esto. Sí, está bueno. Con gente. Hoy me vine sin guión y sin nada. Yo no sé si me está quedando algo por fuera, pero lo podremos retomar en alguna otra oportunidad. Pero por favor. Por supuesto. Hoy tenemos Luna en Sagitario. Eso es bueno o malo. Eso es malísimo. Bueno, y no nos importa porque también somos negadores. Entonces... No, no, fue un chiste. Hiciste la Luna en Sagitario. Como Gachi. Ampachi. El miércoles tenemos cambio de luna, cuarto menguante, perdón, cuarto creciente en Capricornio. Con los al oriente. Y la semana que viene ya tenemos la luna llena en Aries, que va a tener que ver con esto de los eclipses que veníamos hablando. También tenemos ahora en breve la retrogradación de Júpiter en Géminis. El cambio ya de signo de, en breve, de Plutón a Acuario. Y ya ahí por 20 años se queda en Acuario. O sea, que es como... En Acuario, chiquis. Era. Sí, como que verdaderamente se cierra una página, se abre una nueva. Así que me parece que ahí... Estoy muy optimista con eso. Yo oscilo. Me pasa algo, viste, yo le vengo hablando con mucha gente, viste, como que está todo recontraestallado. La vida está re difícil. Sí, por eso. Pero hay como cierta interés a que voy encontrando también, sobre todo en las redes y en el encuentro físico verdadero con las personas. Qué sé yo, este fin de semana en tranza, que fui los dos días, pues, fanática. Fui más que nada porque también era un encuentro con gente y unas conversaciones que se iban habilitando en ese espacio y agradecí mucho no tener el celular, que todo el tiempo se interpone entre lo que estás viviendo. Y pará, una foto. Pará, esto lo tengo. No, qué bueno, viste, como en este momento estar acá. Para mí, volviendo a las sesiones, la presencia, viste, estar en ese momento como una cápsula en donde el cielo empieza como a demandar. Bueno. Fabuloso. Ya saben. Bueno, escúchame una cosa. Chiquis, sí. Contanos algo más. Les cuento dos cosas. La primera que a nivel... ¿Querés revelarlo? Sí, sí. Voy expoilando así como... Bueno, bueno. De a poquito. En lo que es el mundo astropopo más escénico, voy a concentrar las energías de acá a fin de año. Va a haber una única fecha al 6 de diciembre. Ah, ya tiraste fecha y todo. Sí, sí. Viernes. Viernes es de diciembre a la medianoche. Wow. Les puedo tirar un poquito de lo que va a haber. Dale, dale. Germania, formato full banda. Amamos. Con oráculos que va a hacer otra gente, chongos que van a hacer cosas. Amamos. Y cierra la puta, ama DJ. Wow. Esa es fecha del 6 de diciembre. Ya tengo lugar casi confirmado, pero vamos a esperar. Reservar el 6 de diciembre, entonces. Reservar el 6 de diciembre a medianoche porque es la única que lo voy a hacer. No voy a hacer más nada. Estoy. Ya. No sé, igual. Y después, nada, quiero cerrar con un tema. Y trajo un tema para cerrar, que es un tema de Yazar. ¿Qué bandón? Bandón. En Germania tengo el privilegio y el honor de contar con uno de los músicos de Yazar. Fede del Río, al que le mando un saludo. Ah, mirá. Así que nada. Esa es una bomba. Y les traje el tema nuevo, Yazar, que este fin de semana tiene su propio festival. Festival Lenguetazo. Festival Lenguetazo. Festival Lenguetazo. 72, 15 y 16. No chiques, esa es la dirección del lugar. Sí, sí, sí. A las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde. Viernes 11. Larguísima. Hasta largo. Hasta largo. Hasta largo. Ibiza, Pareo, Lesneón. Sí. Hay un montón de cositas. Bueno, en el sábado después está la del Festival de Unclan. Hay otras cositas, pero bueno. Fin de semana. Los dejamos con un tema de Yazar y su último corte, que es pensar. Gracias. Gracias. Te esperamos dentro de muy poquitito de vuelto. Sí, cuando quieran. Ya saben que ustedes me dicen y me manifiesto. Yazar. La bomba de humo. Chao. Chao. Perfecto. Por favor. Pensar. 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 Pensar No me quiero ir a acostar Sin escucharte respirar Mi habitación, la tempestad No puedo parar de pensar Pensar, pensar, 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 pensar No, no, no Poder hablar que fuiste sin poder parar de pensar Pensar, 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 pensar Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270, FM La Une, Redes y la Web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527 Anuncia en Provincia. Radio Anca. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escuchá y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruce si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Arroba La Une OK. Nos vemos en Instagram. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Cardarte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conocés a alguien que tiene problemas con las apuestas, ¿dejarlo solo? No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pensás, suena en la radio. Decílo. Comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97. Une. La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde Opisu buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera. En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? La bune. ¿Qué diría? Mi canción de primavera diría alegría, felicidad. Pero también diría tardecita. También diría las mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos llena de árboles. Primavera de Canciones. La UNED te banca. Utson. Tenemos un problema. Del churrasco. Del churrasco a la siesta sin escalas. Del churrasco. Del churrasco. Del churrasco. ¡Gracias por ver! 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 ¿Y tienen el acompañamiento, el aval económico de alguien o es todo pulmón de ustedes? No, no, es totalmente autogestivo, pero bueno, nada, van surgiendo así distintas posibilidades de financiación o que nos llaman para alguna actividad o eventos puntuales. O sea, no es que tenemos algo, qué sé yo, te puedo decir que nos pueden llamar privados, públicos, municipios o escuelas, pero siempre hay desde, bueno, nada, mucha autogestión, por decirlo de alguna manera. De hecho, bueno, estos buses hace poco lo hicimos con la ayuda de la gente. Hermoso, hermoso. Nada, así que le agradecemos. ¡Rifa! Claro, siempre haciendo como rifas y cosas, gente que nos sigue y nos ayuda y nos compraba una rifa y bueno, así hicimos un montón de cosas. O hemos arreglado el motor de la combi en su momento. ¿Con lo que está? La combi existe, ¿verdad? La combi existe, sí, sí, no entraba hoy acá, pero bueno, ahora anda descansando. Sí, sí, no sube por la escalera, pero bueno. Y tampoco es fácil de estacionar, ¿no? Claro, por eso no hay ningún combi tampoco. Bueno, ¿qué tienen acá? ¿Quieren mostrarnos? ¿Los juegos van destinados a alguna edad puntual? Un poco los proyectos que tenemos, como decía Emi, nacimos como un proyecto itinerante con la intención de garantizar el derecho a jugar, entendiendo esto, el derecho como algo inalienable a las personas, no solamente de las infancias, como bien decía acá el compañero. Y que, nada, nos fuimos dando cuenta, bueno, obviamente las familias siempre nos piden, pero en el recorrer las calles, al poner a disposición los juegos, la gente grande pasaba, nos ha pasado muchas experiencias y se quedaban mirando a los chicos y son los mismos chicos, las mismas juventudes quienes invitan a los adultos a decir, che, dale, vení, jugá. No, pero no, esto, no, bueno, te juego. Y jugá medio a la ligera al principio y después la gente se va dando cuenta, no solamente que se engancha, sino que los pibes, las pibas, nada, el juego habilita algo que no habilita otro tipo de intercambio lúdico. Por ahí el fútbol, si hay una diferencia física, hay una notoriedad. En el juego hay una diversidad tan amplia de que algún juego alguien me puede ganar, en cualquier edad. O sea, nos pasa eso y eso es lo que hicimos seguir transmitiendo y lo que queremos seguir defendiendo. Cuando vamos al barrio, cuando hacemos noche de juegos en centros culturales, obviamente hay franjas de tareas que, nada, es más fácil. Cuando vamos a cumpleaños, eventos de cumpleaños, tenemos una propuesta lúdica más orientada a infancia, pero que no deja de ser una invitación al juego a los adultos. Cuando hacemos noche de juegos, que traemos esto como una muestra de los 30, 40 juegos que solemos llevar a noche de juegos, está más orientado a adolescencias, adultos, pero que no deja de ser juegos que, una vez que alguien le encuentra a la vuelta, puede jugar. Acá hay juegos que tienen un aire al TATETI, entonces cualquier chico, cualquier adulto conoce el TATETI. Al menos de oído y las reglas básicas. De ahí, arrancan a jugar y lo podemos sacar, ya te digo, en noche de juegos, con adultos, con chicos, en la calle. ¿Y son todos juegos? Perdón, no, decí. No, no, bueno, justamente, va en el sentido que va vos. O sea, vemos acá una diversidad interesantísima. O sea, acá está pispeando uno que se llama El Gran Sabor Argentino, que tiene que ver con las regiones gastronómicas del país, ¿no? Después hay otras cosas que son, bueno, hay uno que veo allá que se llama Sucesos Argentinos, que intuyo que tendrá que ver con la cuestión de... Son todos argentinos. Sí, sí, son todos argentinos. Qué lindo. Por lo menos en... Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Bueno, este es todo Historia. Después este, por ejemplo, también. El Argentados. El Argentados. Sucesos Argentinos. Historia se aprende jugando. Me encanta. Mirá. Juegos de dados, juegos de velocidad visual. Y este es lo que tiene, que a su vez también le ponen un poco de... Claro, son patrióticos muchos. Hay elementos. Todos los objetos, por ejemplo... Los dados tienen el escudo, la bandera argentina... El pedazo de carne. El pedazo de carne es la piedra rodocrosita, que es un pedazo de asado. Está el ceibo, está el hornero, está la bandera argentina. Mirá, la rodocrosita es la piedra nacional. Así parece. No sabía. No lo sabíamos nosotros. Y no te vas a prender también. Qué bueno, la escarapela, la bandera. Es de velocidad a encontrar. Yo me vuelvo loco. Este es todo de preguntas, como decías vos, el sabor argentino. Más de trivia. Más de trivia, típico de trivia. Entonces, bueno, no sé, viajamos a Tucumán, ponele y yo te hago una pregunta. A ver. Que dice, a ver, en la fiesta nacional del queso, se hace el concurso del queso tafinisto. ¿Por qué el queso lleva ese nombre? Y te da cuatro opciones. A ver. Es una variedad de queso blando, porque es el queso de Atafí del Valle. El nombre se le dieron los jesuitas, o porque contiene taninos. Yo considero que es la segunda. La dos. La segunda, fácil. Pero podemos más difícil. Asado argentino es el comodín, buenísimo. Pero no, bueno, eso era muy fácil. Yo soy muy bueno en las trivias, debo decirles. Me gustan mucho, además. Tenemos una invitación. Hay otra, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Para eso, nosotros en las noches de juegos hay muchas agrupaciones o clubes de juegos de mesa. En La Plata hay poco, hay dos o tres. Nosotros no nos consideramos un club de juegos, pero si hacemos noches de juegos, y hemos tomado cosas de capital, ¿no? De esto de poder habilitar el conocimiento sobre este universo que hay. Y nos pasaba eso de que las familias o los grupos de amigos iban a jugar y se llevaban un juego y se juntaban a jugar, no sé, nosotros cuatro nada más. Y también creemos que el juego es un vinculante social. Es algo que nos permite dialogar, no solamente reconocer a mi grupo de amigos, sino reconocer que hay otros. Estar con el otro, con la otra, y salir de la pantalla, chicos. Totalmente, sí, sí. Salir de la pantalla, por favor. ¿Cómo hacen para adquirir estos juegos? ¿Dónde los compran? Digo, ¿algún precio más económico? ¿Cómo hacen? Sí, nosotros... ¿O son donaciones? No, al principio tuvimos donaciones, al principio pusimos plata, empezamos a comprar juegos. Después estas mismas noches de juegos nos ayudaban a juntar plata para seguir comprando juegos. Después, ahora tenemos unos chicos que son los que ellos crearon este juego y empezaron a distribuir juegos. Entonces, todos estos juegos nacionales los conseguimos por ellos. Y después, una de las cosas que empezamos a hacer en estas épocas más críticas, como fue en la pandemia también, bueno, estamos en pandemia, pero empezamos a vender algunos de estos juegos. Entonces, bueno, nada, por ahí la gente nos pedía, o gente que nos conocía, o profes, que los usan como recursos y demás. Bueno, esa es la forma. Claro. Ahora, incluso en noviembre, vamos a ir a un encuentro nacional de juegos de mesa. Ay, qué lindo. Que se hace todos los años. Y nada, siempre lo de las noches de juegos fue más como una militancia, ¿no? Lo que siempre estábamos de acuerdo en eso, de divulgar. Como que nos consideramos más un grupo de divulgación, ¿no? Del juego. Y después, bueno, nada, eso. Y de que el adulto juegue. Que el adulto juegue como adulto, ¿no? Con esa, viste, la excusa. Bueno, llevan, le jugamos tal cosa. ¿Qué se encuentran en los barrios? ¿Cómo es la experiencia ahí? Digo, porque es una propuesta genial. Y en los barrios hay poco de todo. Nosotros tenemos un trabajo por ahí, puntualmente, en distintos espacios. Y ahí usamos también el juego como recurso. Y vamos llevando, qué sé yo. Pero tenemos distintas variedades de, qué sé yo, las experiencias. Las experiencias son muy variadas. Pero sirven, qué sé yo. Nos pasó, por ejemplo, hace poco trabajando con jóvenes. Que surgen como disparadores. Como de preguntas o de cosas que después uno empieza a charlar. Hace poco empezamos, no sé, un mes habríamos empezado. Y surgen eso y te empezás a dar cuenta. Hay un juego que se llama, ¿cómo se llama el de la punta de la lengua? Que es como el tabú. Es un juego muy conocido. Sí, sí. Que hay que, viste, uno ir describiendo. Bueno, no traje porque ya era mucho que hay que ir describiendo. Pero bueno, estas versiones son todas argentinas. O sea, con algunas palabras y qué sé yo. Y bueno, surgieron, no sé, surgió la marcha ni una menos. No sé, era, viste. Y claro, cuestiones de eso. Y bueno, ahí surgían por abajo algunos comentarios. No, pero uno qué es, esto no sirve, no sé qué. Y se empezaba el debate. Estaba bueno para empezar a poner palabras en cosas con los pibes. No sé, eso es desde mi experiencia. Después un montón. Porque también atraes a los adultos que puedan jugar con ellos. Yo creo que ese me parece ese valor. O sea, obviamente a los pibes le tirás una caja. Y ya tenés tres pibes jugando con la caja. Obvio. Porque ahí se tiene, la infancia tiene esa cosa maravillosa de olvidarte de la vergüenza si hay otro que juega con vos. ¿No? Los autos es mucho más difícil. Yo me acuerdo que la última vez se jugó en mi familia, se jugó al estanciero. Creo que hubo una separación, digo, y tres personas no se hablaron durante mucho tiempo. Tiene, digamos, el estanciero que es nuestro monopoli. Tiene como esa cosa picante de la pelea por el dominio de los recursos. Ahora, después hay un montón de otras propuestas que tienen que ver, que no necesitas estudiarte un manual para poder divertirte. Y me parece que eso tiene que ver con apelar también a ese niño interior que cada vez aparece menos en la vida adulta por diferentes razones. Pero si uno lo deja salir y se encuentra con otros niños interiores, me parece que la experiencia es esto que vos decías, Flor. Es una experiencia que excede la pantalla, excede el gasto, excede la vida más dura, si quiere, para volver a tener un rato de esparcimiento que muchas veces son los menos los ratos de esparcimiento que uno tiene. Detenerse. Encontrarse con otros, por ahí vino por medio, por ahí en un centro cultural. Me parece que está buenísimo poder volver al juego como un esparcimiento. Una posibilidad más. Sí, nosotros en los centros culturales, un poco lo que la militancia que tenemos al derecho a jugar en los juegos de mesa en particular, es que te facilitamos en no tener que leer las reglas o tratar de entender las mecánicas. Al explicártelo en cinco minutos es más fácil entrar al juego que alguien trae un juego nuevo, que leer las reglas, que entender. De repente hay alguien que lo sabe, que te lo explica, que te lo facilita y arrancás. Ni hablar de que esto ayuda a que la vinculación con el juego sea más rápido y el conocimiento de repente de esto. Todo esto que son ediciones argentinas, son juegos, algunos son recreaciones, otros son juegos originales, otros toman alguna idea de juegos de Europa, de Asia, que se van reproduciendo. Y nada, te facilita el acercamiento. Un poco por ahí retomando esto de los barrios, a nosotros nos va pasando, nos pasa de que al querer militar, obviamente los centros culturales o las instituciones quienes nos convocan también, de alguna manera a nosotros nos garantizan económicamente algún ingreso, aunque sea el traslado, aunque sea un mínimo. Pero no todos tienen la posibilidad, no todos, sobre todo en los barrios que la periferia de La Plata, que son espacios que nosotros solemos recorrer, no tienen esa posibilidad y fue algo que desde el nacimiento o de la esencia del proyecto siempre fue un debate, una discusión de, bueno, a ver cuál es nuestra identidad y qué es lo que queremos aportar. Y ahí es donde, bueno, surgen las diferentes propuestas, donde, bueno, cuando podemos solventarnos económicamente, recorrer algún fondo, tratamos de también poder vincularnos con el barrio sin pedir nada de cambio, sino garantizando esto de poder llegar a más y mejores personas. Claro, con eso como que siempre tuvimos esas tres patas, decíamos nosotros, bueno, íbamos a servicios, a lugares donde por ahí vamos al sobre o de onda. Hay que ir equilibrando. ¿Cómo hace la gente para contactarlos? En la combi, Juegoteca Viajera, con Instagram. Sí, combi con K. Así, configurar acá. Bien. Instagram, más que nada. Buenísimo. Bueno, Facebook también, pero bueno, cualquier cosa, para lo que sea. Listo. Lo mismo, hace poco fuimos a un instituto de formación docente. O sea, hacemos muchas cositas, todo lo que es relacionar a juegos, o incluso, nada, si necesitan, como decías vos, o saber de juegos, dónde, o lo que sea. ¿Qué consulta? No se cobra la consulta. Totalmente. Chicos, gracias. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Felicitaciones por esto. Muchas gracias. Bien, y a nosotros nos toca despedirnos, sin antes tirar una efemery del día de hoy. Hoy es el cumpleaños de un tal Thomas Edward York, alias Tom York, el líder, este, y el factotum casi de, este, el grupo de rock alternativo. Mirá lo que estamos diciendo, nada más ni nada menos, hablamos de Radiohead. Vamos, este, comparan hoy Android, en la que, bueno, se grabó acá, en vivo. En, este, en Buenos Aires, en Tecnópolis, el 14 de abril de 2018, otro país, otra nación, otro mundo, si se quiere, otro Tecnópolis. Nos vamos con este Radiohead, tocando Paranoid, Android, y, bueno, será hasta mañana, en Hudson, tenemos un problema. Chau. Chau, chau. Chau.